Y bueno, la situación para mexicana de aviación sigue igual. Algunos piensan que la quiebra de mexicana es prácticamente inevitable por todos los análisis que han realizado expertos financieros del sector. El actual concurso mercantil tiene, en el que están esperando que haya inversionistas que inyecten dinero fresco para que la empresa pueda seguir funcionando. Se están enfrentando a la dificultad de que la deuda es, por donde le destapan hay deuda. Están exigiendo los aviones de las empresas que tenían arrendado a mexicana. No, no, no. Una administración de veras, increíblemente torpe, ¿no? Algo tan importante como es, tan fundamental como es ese tipo de transportación, sobre todo en el ámbito interno, pues se entrega a negociantes que no tienen la menor idea, y a oportunistas y a gente que busca enriquecerse en lugar de gente que esté consciente que se trata de un servicio vital y que las utilidades que se van a obtener de ninguna manera van a permitir hacer el negocio del siglo. Ninguna línea aérea del mundo puede convertirse en una mina de oro que enriquezca a todo el mundo. Pero todas tienen problemas y todas tienen que administrarse de modo que los márgenes de utilidad sean muy escasos. Pero, ¿y el presidente del consorcio va a seguir así sin responder ante los acreedores? Que los acreedores son un montón. Es el tercer Azcárraga, ¿no? Gastón Azcárraga, y pues ellos tienen fama, sobre todo el segundo tuvo, pues condujo a Automex, con mucho éxito, muchos años. Después se dedicó a la hotelería y pues tuvo gran éxito su, creo que era Posadas de México, su empresa. Entonces es de veras inaudito que alguien con esta experiencia y trayectoria no sea capaz de administrar un negocio. Que pues es estricto, pero tiene, finalmente es, va a dar, es leal, es un negocio que siempre habrá demanda, ¿no? Entonces yo no me explico por qué. Cinco años bastaron para crear una deuda millonaria de tal forma que pareciera imposible de cubrir y pareciera que ninguna inversión puede salvar a esta empresa. O sea, se están cancelando ya rutas, se están suspendiendo vuelos, hay una cantidad enorme de personas en diferentes partes del mundo, no solo en México, en la República Mexicana, sino en diferentes partes del mundo, que tenían boletos pagados, liquidados totalmente, y entonces todo ese dinero, que tranquilamente el que adquirió boletos de 30 o 40 mil pesos, se va a cruzar de brazos y va a perder. No, es de veras una falta de ética y de respeto al usuario, porque toda empresa debe conducirse pensando en el servicio que da a su entorno. Es la receta para que una empresa tenga éxito. Ahora, los pilotos están señalando que ha sido un grave error suspender vuelos y cancelar rutas, que eso ha sido un grave error, porque lo único que hace eso es aumentar la deuda. Claro. Si no funciona el negocio y tiene entradas, pues de esas entradas desaparecen. La idea era conseguir precisamente recursos para que funcione todo y ya después ir resolviendo las deudas, una por una. Y los analistas políticos dicen que el rescate, que rescatar a la empresa como se ha rescatado otro tipo de negocios, como fue el de las carreteras, como fue el de los bancos, como han sido algunos otros rescatados, que eso no va a resolver en sí la situación de mexicana, que el problema es quienes han entrampado las finanzas con la compra y el aumento enorme de adeudos. Entonces, muchos se niegan al rescate, no solamente el gobierno. Bueno, pues sí, hay varias ofertas también, pero yo me temo que haya por ahí el designio de que de veras que se acabe mexicana. Como diciendo, esto es un barril sin fondo, debemos acabar con él. Y pues no, no puede ser. Por lo pronto, 200 personas están en el aeropuerto de Bogotá, esperando a ver a qué horas pueden viajar a México, 200 personas. Muchos de ellos ya no han de tener dinero si es que andaban turisteando. Claro, es que es totalmente inesperado, es una emboscada, es como si te asaltaran, exactamente como si te asaltaran. Y además sin la posibilidad de que la empresa les pague hospedaje, les pague comidas, no, están ahí como el de la película, no, igual. En la terminal. Pues todavía nos faltan cosas que ver con este asunto de mexicana y verdaderamente para la aeronáutica nacional es una verdadera lástima lo que está ocurriendo. Y lo más doloroso es que los responsables seguramente ahorita se están preparando para desayunar con toda tranquilidad. Gracias. Gracias. Gracias.